Oh, Dios, que a la carne se vio. Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primeras Vísperas Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras para fustigar mentiras y para gritar verdades. Desde el vientre escogido fuiste tú el pregonero para anunciar al mundo la presencia del Verbo. El desierto encendido fue tu ardiente maestro para allanar montañas y encender los senderos. Cuerpo de duro roble, alma azul de silencio, miel silvestre de rocas y un jubón de camello. No fuiste, Juan, la caña tronchada por el viento, sí la palabra ardiente, tu palabra de acero. En el Jordán lavaste al más puro cordero, que apacienta entre lirios y duerme en los almendros. En tu figura irzuta se esperanzó tu pueblo, para una raza nueva abriste cielos nuevos. Sacudiste el azote ante el poder soberbio, y ante el sol que nacía se apagó tu lucero. Por fin, en un banquete y en el placer de un ebrio, el vino de tu sangre santificó el desierto. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Amén. Salmo 112 Antífona Isabel, esposa de Zacarías, dio a luz a un gran hombre, Juan Bautista, el precursor del Señor. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo? A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Isabel, esposa de Zacarías, dio a luz a un gran hombre, Juan Bautista, el precursor del Señor. Salmo 145 Antífona El precursor del Señor, Juan Bautista, nació del vientre de una anciana estéril. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El precursor del Señor, Juan Bautista, nació del vientre de una anciana estéril. Cántico de Efesios Antífona Entre los nacidos de mujer, no ha surgido nadie mayor que Juan Bautista. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados y reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan Bautista. Lectura breve. Hechos capítulo 13. Según lo prometido, Dios sacó para Israel de la descendencia de David un Salvador, Jesús, y su precursor fue Juan. Ya éste, antes de presentarse Jesús, había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo como señal de arrepentimiento. Y cuando estaba para terminar su misión, solía decir, no soy yo el que ustedes se imaginan, pero miren, viene otro después de mí, y yo no soy digno de desatar su calzado. Responsorio breve. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. El que viene después de mí, ya existía antes que yo. Enderecen sus sendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Cántico evangélico. Antífona. Cuando entró Zacarías en el santuario del Señor, se le apareció el ángel Gabriel de pie a la derecha del altar del incienso. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entró Zacarías en el santuario del Señor, se le apareció el ángel Gabriel de pie a la derecha del altar del incienso. Preces. Oremos confiados al Señor que eligió a Juan Bautista para anunciar a los hombres el reino de Cristo, y digámosle, Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú, Señor, que llamaste a Juan cuando estaba aún en las entrañas maternas, y lo elegiste para que preparara los caminos de tu Hijo, danos ánimos para seguir siempre a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo precedió. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú, que concediste al Bautista reconocer al Cordero de Dios, concede a la Iglesia a anunciar a Cristo de tal manera que los hombres de nuestro tiempo puedan reconocerlo. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú, que dispusiste que Juan menguase y que Cristo creciera, enséñanos a saber humillarnos para que brille Cristo a los ojos de los hombres. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú, que por el martirio de Juan quisiste manifestar la justicia, concédanos testificar tu verdad con valentía, sin temor a la tribulación. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. acuérdate, Señor, de los que han salido ya de este mundo y colócalos en el reino de la luz y de la paz. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Dirijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, haz que tu pueblo, siguiendo las exhortaciones de San Juan Bautista, progrese por las sendas de la salvación y llegue así con seguridad al encuentro del Mesías anunciado por el Santo Precursor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.